Música ¿Está grabando? Sí Hay cámara, ese cámara Ese cámara es buenísimo, ¿eh? Ostras mía, un aplauso para el cámara Vale Pues el... ¿Tú te acuerdas cuando el Papa... Cuando ahí éramos pequeñitos también? Sí Porque éramos tontos, nos hacían cambios Bueno, había el tema de los cromos también Sí ¿Me cuentan plan rápido de los cromos? Bueno, de los cromos... Mi madre cuando se enteró dijo Bueno, yo no tengo hijos, tengo idiotas Sí, 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 sí Porque dijo Yo cambié Tenía un yo-yo, un yo-yo de... De marca, de esos super... Yo no sé ahí... Super yo-yo, de esos que eran buena generación Un Russel se llamaba, ¿no? Russel creo que eran, sí Russel, yo-yo Russel Aquí en España es Russel, por el extranjero no sé Bueno, pues entonces, a lo dicho Éramos tan tontos que Con que nos estábamos haciendo una colección de cromos Pues yo dije, ostras, cromos, cromos, cromos Pues voy a cambiar, voy a cambiar Y me faltaba uno, ¿verdad? Y me faltaba uno Para completar el álbum entero Y le dije al chaval Bueno, me dijo el de los cromos Dice, bueno, pues mira Te doy siete cromos Que tengo yo aquí Por el yo-yo que tienes Y yo dije, hola, tío El negocio de mi vida Ah, porque eran siete cromos que... Vale, ahora me acuerdo Eran los siete cromos Que le faltaba Para completar la colección del álbum Y creíamos Que eran los siete Que nos faltaban Y yo dije Siete cromos los que me faltan por el yo-yo He hecho Le di el yo-yo Mi super yo-yo Por siete cromos Y cuando llego a casa Mi hermano mayor Porque tenemos otro hermano mayor Dijo, pero idiotas Si estos ya los tengo Sí, sí, eres repetido Ahora nos quedamos Sin los yo-yo Sin los cromos Porque los cromos que no me han empanado Porque eran repetidos Y encima repetido de veces, eh Sí Y he escuchado a mi madre Que nos estamos peleando Y el hermano mayor con nosotros Digo, ¿qué pasa aquí? Digo, no Esto es burro Que ando yo-yo por siete cromos Mi madre dijo Pero santo Pero qué idiotas que son Y el tema del bombín Vamos con las bicicletas Y nos salieron unos gamberros Porque claro Porque estamos en un barrio muy malo En este caso No era la banda del pastel No, era Era el peseta Era el peseta Sí, había el peseta El tuto Bueno, eran unas bandas Impresionantes, ¿no? Pues en este caso Vamos con las bicis Y nos paran Y dice Hola, qué bicis más chulas Ostras, mira El bombín El bombín es lo que se hincha En las ruedas En las ruedas Y dice Ostras, a ver el bombín A ver el bombín Y dice Ostras, qué chulo es el bombín O mancha O mancha, sí, la mancha El bombín El sopla neumático Yo qué sé Como lo queráis llamar El infrarruedas Pues resulta Oye, y me dice Te lo cambio por este Y dice Es que este es muy chulo Y yo veía Que estaba roto Pero cualquiera Le llevaba la contraria a esos tíos Digo ¿Esto es roto? Y me dice ¿Qué? Y dice ¿Está roto? Y digo No, no Y digo Está mío Ah, vale, vale Es que no tenía ni el muelle Y nada Pues me lo coloco Ahí sabes Que en la entrada de mi neta Hay el enganche, ¿no? El portamanchas El portamanchas Y vamos para allá El portabombines El portabombines Claro El portaneumáticos infladores Ay, el de los manchas Pues vamos para allá Digo Papa, papa Digo ¿Qué pasa? Digo, no Que mira Que han venido unos chicos Unos chavales Y digo Pero lo queríamos suavizar Sí, sí Lo queríamos suavizar Cuando se calentaba Se calentaba Sí, sí Bien, ¿eh? Pues resulta que Digo, papa Y me han cambiado Este bombín Por ese Ya te sí Ya te sí Tú dímelo, dímelo Yo soy el papa Papa, papa ¿Qué pasa? Que me han cambiado el bombín Porque me han dicho Que este es más bueno Que el otro No sé Pero ¿Qué has hecho, burro? Me pegó en toda la cabeza Me salió un chichón Durante cinco días Pero cada día Se me hinchaba más Digo Eso por burro Me dice ¿Y dónde están esos tíos? Ya se han ido, ¿no? Sí, sí Y esto fue cinco días Después De los cromos Mi madre dijo Yo no tengo hijos Tengo idiotas Sí, sí, sí Qué tonto Oye, que aún me duele Yo cada vez que ahora veo un bombín En una bicicleta Tiemblo Sí, sí Se va el coche Sí, sí Pero tiemblo, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha hecho, burro?